¿Hubiera sido mejor que fueras al hospital o a la policía? No supe cómo reaccionar. Comencé a sentirme muy sola. Cálmate. Estoy viviendo una pesadilla. No sé si estoy despierta o aún sigo durmiendo. Mis pies solo me trajeron por acá. Está bien. Cálmate. Desahógate. Te sentirás mejor. No lo estoy cuestionando. Solo lo digo por tu bien. Es muy doloroso, señora. Mi alma y mi espíritu están destruidos. Ten paciencia, cariño. Ya pasará. Jamás había vivido algo parecido. Mi padre nunca se atrevió a maltratarme. Los padres somos incapaces de eso. Son nuestro tesoro. Pero después llega un bastardo y arruina todo el amor que le dimos a nuestros hijos y los lastima. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo podré olvidarlo de anoche? Tienes que denunciarlo. Lo denunciarás y con eso lograrás que no vuelva a ponerte una mano encima. Si vuelve a maltratar a una mujer, que lo castiguen. Llamada de Dajan. Dajan llama. No contestes. Contesta el teléfono. ¿A quién llamas? ¿Estás inquieto? A tu abogado. A Beril. ¿A Beril? ¿Para qué? Confesarás que golpeaste a su marido, ¿eh? Que le diste una paliza. Y que ella vaya a curar sus heridas. ¿De qué hablas, amigo? ¿Por qué soltaste a ese estúpido? El tipo salió caminando. ¿Por qué no lo mataste? ¿Eh? ¿Por qué no le volaste los sesos? Ya teníamos un trato, ¿no? Ibas a terminarlo. Y acabaríamos con todo eso. Hay cosas que no sabes. ¿Cómo qué cosas? Dime. ¿De qué se trata? Lo haré cuando esté seguro. No hay algo que no sepa de ti, doctor. Es solamente un pretexto. Te tembló la mano. Y no pudiste. ¿De qué hablas? ¿Qué dices? ¿Quién eres para hablarme así? Ya basta, muchacho. No es fácil. No lo es. Recuerda que no eres el único que sufre. Tú perdiste a tu padre. Yo perdí al que era como mi hijo, a Osman. ¿Me entendiste? Dime. ¿Crees que voy a pensar que fue el destino? Necesitamos vengarnos para seguir con nuestras vidas. No me daré por vencido. Solo necesito tiempo. Eso espero. Eso espero. No. Sí, dime. Tengo una maldita queja. Y quiero que te enteres. ¿De qué hablas? Tu cliente. ¿Dahan? Lo conoces muy bien. Me secuestró. Intentó matarme. Voy a denunciarlo. ¿Qué? ¿Cómo pudo hacerlo? Tienes muchos guardaespaldas. Bueno, digamos que es más listo de lo que pensaba. Y mis guardaespaldas. Son unos estúpidos. Pero no hablaremos de eso. Quiero que me representes. Pondré una denuncia contra tu querido Dahan. Escúchame. Tienes que calmarte. Por favor. Primero hablaremos. Estoy tranquilo. Solo necesito despejar mi mente para saber qué voy a hacer. ¿Dónde estás? Soleamos ser una familia, cariño. Estuviste en la vida de Dahan. Y eché todo a perder. Lamento tanto lo que te pasó, Beril. Pero no puedes quedarte aquí. ¿Qué voy a hacer? No tengo a nadie. Me quedé sola cuando mi padre murió. Debe haber alguien, tal vez un amigo o un pariente al que podrías llamar. ¿Qué sucederá si tu esposo se entera que estás con nosotros? Él podría enfrentar a Dahan. ¿Cómo crees que reaccionará a mi hijo cuando sepa lo que te hizo? Él no se quedará tranquilo. Beril, llegaste a nuestra casa y nos pediste ayuda. Dahan no te rechazaría porque es un hombre muy noble. Te defendería, aunque eso le cueste la vida. Sí, comprendo. Mensaje de Dahan. Llamada perdida de Dahan. No insistas. Dahan ya tiene muchos problemas. No le des otro más. Si sientes algo por él, por favor, déjalo. Dahan, ¿qué pasa contigo? ¿Qué fue lo que hice? Ender acaba de llamarme. ¿Te amenazó? No, no lo hizo. Pero me dijo que quiere denunciarte. Como siempre sigues metiéndote en problemas. Es un estúpido. ¿Crees que se deshará de mí tan fácil? Si presenta una denuncia, el fiscal sabrá que violaste la orden. Te encarcelarán. ¿Dónde estás ahora? Ender me está esperando. No irás. Dahan... ¡Selvi, no irás! Ven aquí de inmediato. No puedes decirme qué hacer. Selvi, no puedes ir a ver a mi peor enemigo. ¡No te le acerques! Si lo haces, me perderás. Dahan, no me estás entendiendo. Tengo que convencerlo para que no lleve a cabo la demanda. ¿Convencerlo? No me digas. ¿Irás a negociar con ese hombre? Dahan. Selvi, te pido que vengas. Estoy en el muelle. Es muy necio. ¿Qué fue lo que sucedió, señorita? ¿Disculpe? Con ese hombre. Le daré una dirección. Me llevará hasta allá. Primero aclaremos algunas cosas. Esa chica, Selvi, le pasa información a este bastardo. Le pidió que no fuera donde lo citaste. Y por como hablaron, no es la primera vez. Se conocen desde hace tiempo. Se conocen desde hace tiempo. Beril, tenemos que hablar. Es urgente. Llámame. Es importante. Beril, contesta el teléfono. ¿Qué? Hola, Beril. ¿Estás siguiéndome? Ender envía saludos y también me pidió que... ¿Qué? Te llevará a casa. No iré a ninguna parte. Dile a tu patrón que presentaré una denuncia. Pagará por lo que me hizo. Beril, desconozco lo que pasó, pero los problemas entre ambos se solucionarán en privado. Vamos. Suéltame. Beril, no lo hagas más difícil. No me molestes. Vete de aquí. Beril, tengo que cumplir órdenes por aquí. Gritaré tan fuerte como pueda. Beril, por favor, solo obedéceme. Yo conduciré. Está bien. Toma. ¡Suscríbete al canal! Por fin, contestadme. ¿Pasa algo? Escúchame. Dajante si estará en algún lado. No vayas. Tal vez quiera pedirte un favor. No lo hagas. ¿Me oíste? Es una trampa. Por fin, ¿me oíste? ¿Pasa algo? Escúchame. Dajante si estará en algún lado. No vayas. Tal vez quiera pedirte un favor. No lo hagas. ¿Me oíste? Es una trampa. No lo hagas. No lo hagas. No, no, no. Cariño, ya preparé la cena. Porque sé que te gusta que esté bien cocido. Te odio profundamente. Voy a matarte. Primero me dirás dónde está mi hijo y luego te mataré. Ni siquiera puedes matar a una mosca. ¿Dónde está mi hijo? Estás comenzando a enfadarme, ¿eh? ¿Dónde está mi hijo? ¡Beryl! Ah, hermana, hermana, no te acerques, tiene un cuchillo. ¡Beryl! ¡Beryl, mi amor, soy yo, tu esposo, el que te ama más que a nada en el mundo. ¡Maldigo tu amor una y mil veces más! ¿Dónde está mi hijo? Respóndeme. ¡Beryl, mírame! Espera, no hagas nada, estúpido. Dame ese cuchillo, suéltalo. Oye, suéltalo. ¡Suéltalo! ¡Quita la mano, suéltalo! Bueno, lo soltaré. ¡Eres un maldito psicópata! ¡Faríl, estás asustándome ya! ¡Me estás lastimando! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! Farí te lo había dicho. Lo hicimos por desesperación. Nos pagarían dinero para que mi hermana fuese un testigo falso. Y los malditos nunca lo hicieron. Y mi hermana. Mildan. Bueno, hubiera hecho cualquier cosa por ella. Aunque tuviera que matar a alguien. ¿Cómo sabemos que lo hiciste? Hay una persona. Me encomendaron atraparla. ¿Quién es? Tú. Tú eres. Porque buscamos a la misma persona. Y cuando lo encuentre, lo mataré. ¿A Ender? Dime. ¿Él se llama Ender? ¿Ender qué? ¿Eh? ¿Cómo es su apellida? ¿Dónde lo encuentro? Desde hace años, lo busco para vengar a mi hermana. ¡Habla ya! ¡Di la verdad! ¿La abogada y tú? ¿Qué relación tienen? Dime. Dinos. ¿Qué es lo que saben? ¡Habla! ¿Qué pasó? Dime. ¿No piensas hablar sin tu abogada? Selvi. Habla. Te escuchamos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tenemos un enemigo en común. Vendrás cada vez que te digan. Escúchame. No me importa lo desesperado que estabas. O si tu hermana, tu fallecida hermana, era inocente. No te creo. Está bien. No te creo. No te voy a creer en tus mentiras. ¡Embustera! Selvi. Selvi, quiero saber algo. ¿Eres mi enemiga? ¿Por qué no eres mi amiga? ¿Por qué, Selvi? ¿Por qué actúas siempre en mi contra? ¿Por qué pones obstáculos? ¿Por qué llenas de piedras mi camino? ¿Por qué quiero proteger a los que amo? ¿Proteges a los que amas? ¿Quiénes son esas personas? ¿Tú? ¿Tu familia? ¿Y también a Ender? ¿Estás sorprendida? ¿Crees que no lo sé? Tienes una historia con Ender. Sé muy bien lo que hizo por ti. Dajan, perdóname. Era una niña. Sé que no tengo pretextos. No. Hubiera sido mejor morir con honor. Lo proteges porque estás en deuda con él. No tengo deudas con él. No me digas. De niña vivías en las calles. Estabas enferma. Tu tratamiento lo pagó el idiota de Ender y ahora sientes que le debes. Por eso lo proteges. Con información y todo lo que puedes. Respóndeme. No me grites. No me grites. Nunca he intentado proteger a Ender. ¿Me entiendes? La única razón por la que lo vi fue para evitar que cometiera una locura. Nada más. No puedo confiar en ti. Aún no se aclara el misterio del tercer ataúd, Selvi. Sé que los dos primeros son para nosotros, pero ¿para quién es el tercero? Y me sigues tomando por un estúpido, pero no lo soy. Te equivocas. Esperé a que cometieras un error para exponerte. ¿Qué? ¿Esperabas eso? ¿A que me equivocara? ¿Todo fue un juego? ¿Todo fue un juego? Cuando me tocabas, me abrazabas y me besabas, estabas fingiendo. Cuando estábamos juntos Y nos besábamos No era real Jamás sentí algo Ahora vas a decírmelo ¿Qué negocios tienes con ellos? No tengo de qué hablar Selvi Vete de aquí No quiero verte ni escucharte Márchate No quiero verte 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 Un acayipo derde düştum Kimse dermanum Bilmiyor Olmuyor gülüm olmuyor Sular bendine dolmuyor Un acayipo derde Düştüm ben Derdi kendimle Bölüştüm ben Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Takal Gerçek olmaz ki Gider mavi günler Geri gelmez ki Kırılır sar yapraklar Sıskanır topraklar Üstüne basıp geçerken Fark edilmez ki Kimse bilmez ki Yüzüm neden gülmüyor Olmuyor Gülüm olmuyor Sular bendine dolmuyor Bir acayipo derde Düştüm Kimse dermanum Bilmiyor Olmuyor gülüm olmuyor Sular bendine dolmuyor Bir acayipo derde Düştüm ben Takal 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 Por qué Por qué Por qué Jefe ¿Qué hacemos Seguimos a ese hombre Tenemos cosas Más importantes Que hacer ¿Cómo que? Jefe Dime que fue Ender Por favor Dime que fue Ender El que asesinó a Osman Ender Ender Terminaremos con esto Lo que Dahan diga No importa Los que quieran Pueden unirse Lo resolveremos a nuestra manera Haz lo que quieras ¿Me oíste bien? Ya no me importa lo que haga Tampoco iré a ninguna parte ¿De acuerdo? No lo haré No me dirás lo que tengo que hacer No volverás a usarme ¿Te arrepentirás? ¿Qué piensas hacer? ¿Qué harás? ¿Le contarás la verdad A Dahan? Anda Cuéntale Me da exactamente lo mismo ¿Qué te pasó, bebé? Íbamos muy bien ¿Por qué quieres dejarme? Es imposible No abandonaré esto En el mejor momento ¿Qué te pasó, bebé? Confías en mí O en esa abogada De no ser por ella Todavía estaría en la cárcel Doctor Escúchame Algo no está bien Ella llamó a Gilmás Para advertirle Es difícil creerle ¿Y quién dijo Que tenías que creerle? Gilmás miente Repitió lo mismo Que me había dicho Farid Palabra por palabra ¿Lo habrán memorizado? Alguien ordenó Que dijeran lo mismo Selví protege a Ender Y a Gilmás también Existe una conexión Entre ellos Gilmás no quiere vengarse Como lo dijo Al contrario Es hombre de Ender Por eso lo liberaste Jugaré este juego Con sus reglas Selví Cariño Cariño ¿Qué sucede? Ven aquí Estuviste llorando ¿Eh? Ah Saliste corriendo Después de esa llamada Y ahora regresas así No me digas que ese hombre Se atrevió a molestarte Mira Mira Si fue así Lo golpearé en la cabeza Ese hombre ya no está en mi vida ¿Ustedes terminaron? Ni siquiera éramos novios Todo lo que vivimos Se acabó Quizás es la mejor decisión Que pudiste haber tomado Cariño No estés triste Supongo que hubiera sido Una pérdida de tiempo Ah Mi niña tan dulce Y tan hermosa De todas maneras Dajan y tú No habrían podido estar juntos Él sufrió una terrible traición Y su luz se ha apagado Parece un anciano enfermo La vida lo ha golpeado demasiado Y no Volverá a confiar Tiene mucha razón En no volver a hacerlo Realmente me odio por esto Ay ¿Por qué lo dices? Sé que tú no le harías daño a Dajan Ah, bienvenido Iré al mercado Necesito comprar algunas cosas Para que mamá prepare la cena Todo fue un juego Cuando me tocabas Me abrazabas Y me besabas Estabas fingiendo Selvi Vete de aquí No quiero verte ni escucharte Márchate El niño Tu hijo Nunca lo recuperarás Si me matas Nunca más Nunca más ¿Qué le pasó a nuestro hijo? Nuestro hijo Nuestro hijo Murió en mi vientre Cuando le rompó No No Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿De quién es esta sangre? Vaya, Dahan. Es la sangre del niño de la vecina. Estaba jugando, se lastimó la rodilla y lo curamos. ¿El niño de la vecina? ¿De quién es el niño? Puedo ir a revisar si está bien esa herida. Oye, ¿por qué exageras tanto? ¿Qué podría estar escondiéndote? ¿Qué número tiene? ¿Y de quién es? ¿Cómo voy a saberlo? Es alguien que pasaba por aquí. Bueno, entonces iré a averiguar. ¿Por qué te comportas así? Te dije lo que sucedió. ¿Por qué insistes con lo mismo? Madre, me arrebataron a mi padre. Le dispararon en la cabeza y está enterrado. ¿Por qué me mientes? Dime a quién ayudaste. ¡Te hice una pregunta! A Beril. Sájica, tengo que hablar con Beril inmediatamente. Dahan, escucha. No será posible. Beril perdió el control. Atacó a Ender. Estoy con la policía, hablando con el comisario Ritvan. Voy en camino. Ah, hola. Ah, eres tú. ¿Cómo estás? No me digas que ahora estás siguiéndome. No, mi tía vive cerca y pasé a saludarla. Está un poco enferma. Que se mejore. Seguramente nos estaremos viendo. Soy Gilmas. Me llamo Aizé. Mucho gusto. ¿Qué haces, Aizé? Comprendo verduras. Quiero decir, ¿a qué te dedicas? ¿Estudias o trabajas? Me preparo para la universidad. ¿Qué vas a estudiar? ¿Leyes? ¿Por qué te ríes? Es que me recuerdas a alguien que quiero. Ella también quería estudiar leyes. ¿Y qué sucedió? Seguimos diferentes caminos. Bueno, me voy. Hasta luego. Hasta luego. Buen día. Mi nombre es Elby. Necesito que me den información sobre mi cliente de Ajanso y Sur. Dígame, ¿habrá una orden de arresto en su contra? Existe una. Entiendo. Bueno, muchas gracias y que tengo un buen día. Llamando a Ajan. No. No. Neli. No. No. Oh, el doctor vino sin que lo llamara. Recibí este informe. Es una orden de detención en tu contra. Lo mandó la fiscalía. Por desobedecer la restricción hacia Ender y Oranen. ¿Qué demonios haces? Relájate. Encontrarás una buena excusa para que no se lleve a cabo. Escúchame. Lo harás. ¿Por qué estás tan confiado? Porque es justamente lo que te conviene. Tengo que ver a Beril. ¿Dajan? Nos disculpan un minuto. Yo no tuve la culpa. Él me provocó. Ender te lastimó. Eso no importa. ¿Qué pasó con nuestro hijo? Lo descubriste. Entonces, ¿tenemos un hijo? Decía la verdad. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó después? Está vivo. Lo está. Tuve que mentirte sobre eso. Ender te obligó. No estaba muy segura de querer tenerlo. El padre de tu hijo es el asesino de tu padre. Dajan. Estaba muy confundida. Fue demasiado. No sabía qué hacer. Pero nació. Porque no pude sacrificar a nuestro hijo. Por el amor que siempre te he tenido. ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está? Es que no lo sé. Cuando nació, ni siquiera podía alimentarlo. No podía tocarlo. Tampoco podía amarlo. Dajan me encontraba muy mal. Todo era oscuro para mí. ¿Qué hiciste? No podía soportarlo. Y Ender se lo dio a alguien. ¿Cómo pudiste? ¿Cómo pudiste? Recurriste a Ender. Lo decidiste con Ender. Esa alma también era mía. Era nuestro hijo. Te deshiciste de él como si fuera basura. Dajan. ¿Cuál es la diferencia entre darlos o deshacerse de ellos como si fueran basura? ¡Una basura! Fue niño o niña. ¿Qué? 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 Fue un niño. Su nombre es Oscur. Oscur. Mi pequeño hijo. Dajan, lo lamento mucho. Te juro que sufro a cada momento. Genial. Grandioso. Seguramente sufres, pero eso no cambiará el hecho de que lo abandonaste. Ni siquiera te preocupaste por él durante todos estos años. Pero ese niño tiene un padre. Lo encontraré y llevará el nombre de mi padre, Halil Osgur, y tendrá una familia. Solo espera a Peril. Solo espera a Peril. Te lo aseguro. Dajan. Porque recuperaré a mi hijo. Eso te lo juro. Recuerda. No. Dajan. 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 No, no. No, no. ¿Estás bien? Por supuesto que no. ¿Qué pasó? ¿Qué te hicieron? ¿Nos descubrieron? Hermano, ya basta. Suficiente. ¿Comprendes? Ya basta. Estoy harta. Sé que no hay justificación para lo que hicimos. Ya no puedo seguir con esta carga. ¿Comprendes? Estoy cansada. No puedo continuar mintiéndoles todo el tiempo. Eso se acabó. Tú lo sacaste de la cárcel. Destapaste este asunto. ¿Qué esperabas? Nada. Nada esperaba, hermano. A donde quiera que vayas, siempre te veo. ¿A Dahan o a ti? Hermano, esto se convirtió en un infierno y está empeorando. Es porque te enamoraste. Te enamoraste de ese hombre y ahora todo se complicó. Sabías lo que tenías que hacer. Lo sacarías de la cárcel y no lo volverías a ver. Regresarías a mi lado. Pero eso no fue lo que hiciste, Bildán. Eres culpable. Fue por mi culpa. Bildán. Bildán. ¿Qué tienes en mente? Le diré la verdad a Dahan. ¿Quién soy? Todo lo que hice. Así que me traicionarás. No solo a ti, a mí también. ¿Tanto amas a ese hombre? Hermano, estoy harta. No puedo soportarlo. ¿Sabes lo peligroso que podría ser? Prefiero eso que vivir así. ¿Y Ender? Ender te asesinará. Entonces que haga lo que le parezca. Eso ya no me importa. Puede hacer lo que quiera. Bueno, habla con él. Cuéntale. Nada lograremos con esto. Solo nos hundiremos más. Pero Dahan estaría en peligro, ¿lo sabes? Nada le sucederá. Se hará justicia. ¿De qué justicia hablas? Te hablo de Ender. Ender. Mandó a que le dispararan a su padre. No se quedará tranquilo. ¿De qué justicia hablas? Dahan todavía sigue libre. ¿No lo han detenido? Yo me ocuparé de eso. ¿Y cómo piensas hacerlo? Aún sigue libre. ¿No había una orden de restricción para que no se acercara a un kilómetro y medio de mí? Mi gente ya fue informada. Le advertirán al fiscal para que lo detengan. Y no lo encerraré. Dejaré que la fiscalía se haga cargo. Ritman, ¿estás demente? Cambiaste de parecer. Escúchame, es lo mejor para los dos. ¿Para nosotros dos? Mira, su abogada Selvina Ardán descubrió algo sobre mí. Dahan seguramente ya lo sabe. No pueden hacer algo, pero podría sospechar. Mientras el caso de Jalil Soysur permanezca abierto, esa información sobre mí no es buena para ninguno de los dos. Entonces, ¿por qué no te atrapan? Es mejor ser precavidos. Porque si no, tú caerías conmigo. Es inaceptable. ¿Cómo pudiste hacer algo así? ¿Por qué intentaste matar a mi hijo? Contéstame. Azumán. Te conozco desde que eras una niña, Beril. Eras una niña tan tierna y de buen corazón. ¿Qué pasó entre Ender y tú? ¿Había sucedido antes? Su hijo abusó de mí. Con lo mucho que te quiere. Dinos, ¿qué fue lo que te hizo? Me siento avergonzada. Estúpida. Solo buscas pretextos. Parece que no entiendes lo que ocurrió. Pero quizá podrías explicarnos cuál es su pretexto, cuál fue su crimen. Es justo lo que vamos a averiguar. Todo lo que dice es mentira. Mi hijo jamás haría algo así. Nunca obligaría a una mujer a hacer algo. Tranquilícese, por favor. Esto provocará un escándalo, Beril. ¿También usted? No podemos enfrentar un escándalo. No sería bueno para nadie. Solo te pediré una cosa. Cuando testifices, no entres en detalles, por favor. ¿Detalles dice? Fue la noche más larga y horrorosa de mi vida. Y mi hijo está herido. ¿Qué clase de mujer es? ¿Es que no quiere darse cuenta? Beril, sabemos que podrás superarlo. Yo no lastimé a su hijo. Lo hizo él mismo. Zajik es testigo. Pusiste un cuchillo en su garganta. Por favor, entré en pánico. Llamé a la ambulancia y a la policía. Eso es todo. ¿O no te queda claro lo que tu hijo hace bien y lo que hace mal? Ya es suficiente. Tu padre te dejó a mi cargo. Solamente te pido un favor. Esta noche arreglaremos las cosas pacíficamente, como la familia que somos. Eres mi responsabilidad. Quiero decir que puedes verme como el reemplazo de tu padre. Te lo imploro. Que no exista agresión cuando esté enfrente al fiscal. Tuvieron una fuerte discusión de pareja durante la cena. Esas cosas suceden. Y el cuchillo cayó lastimando a Ender. Llamando a Dajan. No sé si exista otra persona que disfrute de tomar café acompañado de naranjas. El café con naranjas es la mejor medicina. Ayuda a olvidar. ¿Y lo que pasó en la fiesta? Todo eso fue una mentira, tía Sakire. Nuestras sonrisas. Caminar tomados de la mano. Pensar que sentíamos lo mismo. Solo fue una farsa. No, cariño. Nunca. Eso no lo puedes fingir. Caminaron juntos. Pero, tal vez, fue corto. Afortunadamente. Dajan solo jugó conmigo. ¿Cómo es que no me di cuenta? Cuando me miraba, volaba. Florecía. Pero, incluso, sus miradas eran falsas. Ahora voy a trabajar. Es lo único que me ayudará. Comisaría de Estambul. Miren, ahí vienen. Por favor, hasta ahí. No pueden pasar. Saludemos en primera plana. Señora, por favor. Porque llamaste a la policía. Por favor. Le pido de favor. No puede pasar. Es cierto lo que dicen. Por favor, unas palabras. Hasta aquí, por favor. Señor, por favor. Señor, por favor. Luego darán una explicación. No pueden pasar. Amigos, no sé de dónde sacan esas cosas. No es verdad. Eh, solo fue una discusión de marido y mujer. Señor Ender, ¿cómo puede explicar los golpes que tiene en su cara? ¿Quiere decir algo al respecto? Fue un accidente. Nada más. Mi esposa realmente no mata ni a una mosca. No quiero irme con él, por favor. Está bien. No te preocupes. Vendrás con nosotros. Ustedes dos lleven a Beril a nuestra casa. Beril, por favor, díganos algo. ¿Qué pasa? Por favor. Señor Ender, por favor, respondan a las preguntas. Queremos informaciones. Señor Ender, por favor. Queremos informaciones. Queremos informaciones. Queremos informaciones. Queremos informaciones. Por favor, muévanse ya. Por favor, señores, deténganse ahí. No pueden pasar. No sé palabras, por favor. No sé cuál fue el motivo, pero jamás maltrates a una mujer. ¡Imbécil! Y no esperes que te crea que fue Beril quien te dejó la cara así. No me engañas. Pero, por desgracia, fue ella, papá. No deja que la toque. Me arrepiento de lo que sucedió anoche. No vayas mañana a la compañía. Tómate unos días. Incluso puedes irte de vacaciones. ¿Y el trabajo? Tu hermana se encargará. Hasta que este escándalo se olvide, te mantendrás escondido. ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está mi hijo? Está enfermo. Cuando mejore, te lo presentaré con gusto. ¿Dónde está mi hijo? Bueno, no te lo diré, Dejan. No quiero perder el control que tengo sobre ti. Golpéame. ¡Vamos, hazlo! Atrévete. ¡Hazlo! ¿Qué pasó? ¿Estás sorprendido? No me mires así. Parece el club de la pelea. Esto es tu culpa. Eres bueno con los golpes. Escúchame, idiota. ¿Cuándo veré a mi hijo? Bien, cuando yo lo decida. Un día, dos días, tres días. ¿Crees que prolongarás tu vida más tiempo? Voy a matarte. Recuérdalo. Nadie te salvará. Mañana. Mañana quiero ver a mi hijo. ¡No! ¡No! ¿Cuándo ver? ¿Cuándo? ¡No! ¡Un día! Té verde con jazmín te tranquilizará. Ya estoy tranquila. Todo es mi culpa. Sé que no debí llamar a la policía, pero cuando vi que tenías ese cuchillo... No te preocupes. Cualquiera hubiera hecho lo mismo en tu lugar. Beril, yo confío en ti. Ender es un abusivo, es capaz de eso y más. Sé que todo lo que dijiste es verdad. Gracias, pero ya no importa. Mira, Ender se encuentra bien. Cumplió su cometido. Y yo aquí, refugiándome. Estoy segura que está disfrutándolo en casa de mi padre. Creo que ese es el problema. Nunca fuiste capaz de controlar tu propia vida, Beril. Siempre te refugiaste con los demás. Le entregaste a Ender el control absoluto de la herencia de tu padre. ¿Crees que el dinero me importa después de perder al hombre que amo? ¿Te gustaría deshacerte de Ender? Así es. Entonces empieza por ocuparte. Toma el control de tus acciones en la compañía. Recupere el poder que le entregaste a Ender hace muchos años. Debilítalo y después destruyelo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!